El plan secreto Marruecos 2030 tiene como objetivo la invasión y, según ellos, la reconquista de Canarias, Ceuta y Melilla. Este plan ha sido desvelado por el exagente de la inteligencia española, Fernando San Agustín. En su libro, La trascienda de los servicios de inteligencia, donde explica que este plan desarrollado en la época de Hassan II tienen previsto ejecutarlo para antes del 2030. Para llevarlo a cabo, se basan, por una parte, en el punto fuerte de Marruecos, que es su población, numerosa y joven, fiel al rey y a su religión. Y por la otra, en la gran debilidad de España, que se está dividiendo en reinos de taifas, cada vez más independientes, menos patriotas y menos solidarios. Este plan está previsto ejecutarlo en un momento de grave crisis política en España, como ya hicieron con muy buenos resultados en 1975, cuando murió Franco y lanzaron la Marcha Verde. De nuevo se basa en una gran invasión civil, de corte pacífico, que impida la respuesta militar española, como ya sucedió con la Marcha Verde. Cuando más de 300.000 personas, incluidas muchas mujeres y niños, penetraron ilegalmente en el Sáhara español. En la operación Marruecos 2030, tienen previsto anexionarse, además de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Dejando a la soberanía española, solamente las de Gran Canaria y Tenerife. Este plan ha sido diseñado por Abdul Saiz, comandante del ejército de Marruecos, destinado en los servicios secretos del rey Hassan II. Y por los profesores norteamericanos, Collins, experto en demografía y sociología de la Universidad de Boston, y Thompson, asesor internacional en descolonización de países africanos. Estos dos profesores norteamericanos también participaron en 1975 en el diseño de la exitosa Marcha Verde y, posteriormente, han vuelto a ser requeridos para diseñar el programa Marruecos 2030. Este plan, que se ejecutará cuando España esté en un momento de grave crisis política, hasta entonces Marruecos fomentará la llegada de marroquís a España. Que soliciten ayudas económicas, la residencia y la nacionalidad, a fin de poder votar y ocupar concejalías y ayuntamientos. El día de, 20.000 personas entrarán en Ceuta y en Melilla, por tierra con autocares, camiones, automóviles y máquinas para derribar las vallas. Y también por el mar, utilizando cualquier cosa que flote. En Ceuta y Melilla, la Guardia Civil y la Policía se verán desbordadas por la multitud que ocupará sedes oficiales, viviendas y comercios. Momento en que arriarán la bandera española e izarán la Marroquía. El resto de la muchedumbre bloqueará las calles colocándose en posición de oración para dar gracias al Altísimo y, de este modo, también evitarán la intervención policial. Comisarías y cuarteles no deben ser ocupados, sino rodeados, con el fin de limitar los movimientos de militares y policías. También bloquearán las principales calles y carreteras con todo tipo de obstáculos, como coches volcados, muebles, contenedores ardiendo, etcétera, que impidan el libre movimiento de los vehículos. Igualmente bloquearán la entrada de embarcaciones en los puertos. En los ayuntamientos se convocará una reunión extraordinaria para acordar su inclusión al reino de Marruecos y se informará de ello con altavoces por las calles. A los españoles que no lo acepten se les trasladará al puerto donde los ferries y barcos de pesca los llevarán hasta la península. A partir de este momento, el ejército y la marina marroquí harán acto de presencia, puesto que tendrán la consideración de plazas marroquís. Sobre Canarias, desde la costa marroquí, entre Tarfaya y Bojador, saldrán barcas, barcos de pasajeros y buques de carga con los reconquistadores y sus familias. Cada isla recibirá varias oleadas de 10.000 personas. La flota transportará 50.000 en una primera fase y la misma cantidad en una segunda y tercera. Será un desembarco pacífico retransmitido al mundo por emisoras y televisiones. Cuando se cumpla el mismo operativo que en Ceuta y Melilla, la armada marroquí atracará en los puertos canarios. Y los militares marroquís se dirigirán a las islas para proteger a su gente y ocupar los aeropuertos. Para favorecer el éxito de la operación, será básico crear un ambiente de pánico y de caos entre los cristianos, mediante altercados, provocaciones, incendios y desalojos de edificios. Los reconquistadores deben ser mayormente jóvenes y en recompensa les darán las casas y comercios en donde desalojen a sus propietarios cristianos. Es importante que la población cristiana se sienta desprotegida y atemorizada. Para ello, se harán correr falsos bulos sobre terribles atrocidades. De este modo, se entregarán y aceptarán ser evacuados a Tenerife y Gran Canaria. A los policías, guardias civiles y militares se les desarmará y se les llevará a las zonas de embarque. Quienes se resistan serán fusilados de inmediato.